No me suelta, no me quiero ir, me agarra fuerte. Por eso vinimos a la vida, obvio. Mi hija tiene 21 años, Paloma. Pero la novia de Paloma tiene 20 y pico. Las alfitas tienen 20. 20. Para el amor no hay edad. Exacto. Eso sí es verdad. Pero a ella no es. No. No, conmigo no. Es la única, es la protegida de la casa. Es la protegida de toda la casa. No con Manu de imitación. Nadie se puede meter con Zoe. No con Manu de imitación, no. Está con Manu original ella. A Zoe no la toca nadie. Son su guarda espalda. Son más tiernos ustedes. Ojo. Venga Nico. Pestaño Nico. Pestaño Nico. ¿Qué? Bueno, vení. Vení con la tía. Muy bien, muy bien eso. Agarrándome. Hola. Ahora te hace el... ¿Ahora querés poner primera? Poné primera. El Cinco quiere meter gol ahora. Poné segunda. Y seguime. O si no ponés tercera. ¿Qué vas a hacer con la moto? ¿La vas a usar o la vas a vender? La vas a hacer guita. No, no, la voy a usar. La voy a usar. La vas a hacer guita. No, no, la voy a usar. La voy a usar. La voy a usar. Es linda la Veneli. Yo tuve una Veneli 500. ¿Y esta cuál es? 502. Esta no, es distinta. Mira, la 500 es de ese tipo trial. Esta es una moto más de calle. ¿La mía? La tuya. Y era 400, dijeron. No, pero es una moto más de calle. Es linda moto, eh. ¿Es máquina o no? ¿Qué? Hoy en día todas las marcas son buenas. Y Veneli es buena. ¿Es para ir por la Panamericana? No, no va a hacer multa. Cualquier moto es para ir por Panamericana. Me va a ver si hay moto para ir por Panamericana, si hay moto para ir por Avenida, y moto para ir por la calle. Cualquier moto es para ir por cualquier lado. Dios mío, las preguntas que haces. Yo te imagino a vos paseando con... Pero doblá, boludo, te dije que era acá. Pero no me hagas doblar así, Virginia. Me importa un pingo, Virginia. Me importa un pingo. Me importa un pingo. Pero me entendés. Pero me entendés. O sea, tipo, boluda. Esta curva fue ética. Un 10 ahí. Pero boluda, o sea, tipo. Es como la boluda que me agarró y a mí de frente. Dobló de contra, me pegó de frente. Qué pelotuda, por Dios. Tú también lo peleás, boludo, lo hace mierda. La quería matar. ¿Y en qué ha quedado eso? Me dijo, hijo de... Nada. Seguro ahí. No tenía el papel del auto, no tenía registro, no tenía seguro. ¡Cati! La mandé a la reputísima manera que la parió. Ya compré el repuesto del auto. Me llegan dentro de una semana, diez días. Alfa, ¿no? No. ¿Este? Yo me barbías a él, pero él te respetó por el ronquido. Te rompió el farol izquierdo, la luz de giro, la paragolpe. No, ¿por qué te barbías? Con la puerta. El ronquido no, mi marido rompe igual. Con un Ford Fiesta del orto. ¿Vos querés? A mí es... ¿Vos en qué andaba? ¿Vos en qué andaba? ¿Eh? Es más, no me duerme hasta que no se duerme. Mercedes, doble. Ah, anda, pata. Te juro. Gracias. No, pero me salvé... Yo tengo una coupé chiquita, una convertible. Lito. Y uno grande, que es cuatro puertas. O sea, tú te re quejaste. Me iba con la convertible. Pero él, cuando vos roncaste... Digo, no, no voy a cambiar porque estaba por el ronquido. Me pongo un otro por la valija. Abre la puerta y me pierdo. La chiquita lo mato. La mato. La mato. La mato. La mato. Se me sube arriba la trompa. ¿Lo botaste? No, no. No, no, no. ¿Qué dicen, boludo? Viste el SLK que la trompa es bajita, se me sube arriba. ¿Por qué tienen esos golpes bajos? ¿Qué pasa, Daro? ¿Daro está contento? El tío Daro. Hay mucho pecho ahí. Ana. Vos están con los autos también. Igual tenés cuidado. ¿Qué? No sé. ¿No te da cuiki? ¿Listo? No, a mí no. Mirá el tío Daro entrando el año que viene, el gran hermano. Sí. Contando anécdotas. Claro. Y ahora ya está, Daro. Ahora vamos a escuchar las anécdotas de Alfito. Claro. La semana que viene escuchamos. Ay, Emma. ¿Qué año es la cupida? Dios. Una SLK 90. Una SLK 230. Claro. Que era de Reutemann. Ya. Esa la fui a buscar a Santa Fe hace tres años. Ahí te fue avisado. Es parte mía. Es parte mía. De ahí lo conocemos. De ahí se conoce. Claro. Y la que estoy terminando de armar, va de restaurar, es una que era de Monzón. Una 280 SL6. Hoy me llegaron las baguetas a la mañana. Ya la dejé en el taller. Ah, sí. Esa la hice a nuevo. No estaba destruida, pero la compré con el motor desarmado. Qué gritanov, ahí gritano de vuelta. Inchesta a vosotros. Cabe, que has gritado. Qué envenido. Qué es la puta que lo parió. Era una idiota. Era amigo de Me. Y vamos afuera. Cristo arruinando. Si, me bañan en repelente. Vamos. No puedo creerí esta saca. No puedo creerí esta saca. Estás contentud? Vamos, boludo. Dios. Me gusta escuchar porque no puede. Hay que seguir escuchando. ¿Este es como este muñeco? No, no, no. ¿Sabes cuánto pedí un muñeco así? Yo me dedico al alcohol. Ya que no me querés. Qué payaso, por Dios. Qué payaso. Esta música... Esto no es música. Igual nos van a mandar adentro. Todos adentro, vengan, vengan. Es lo que tenía que hacer. ¿Quién? Te nota que no me querés. Te nota que ya no hay amor. Fue un ensaladero. Todo bien, pero no. Que se vaya cuidando. ¿De qué? De cosas. De todo, de tu vida. Primero tengo que hacer un tema con manzana. Y uno conmigo, que sea pum de boliche. La rata cata vamos a hacer. De boliche. La rata cata. La rata cata. Vamos a hacer el tema. La rata cata. Mirá que se suma. Rata cata. Rata cata. Compositor. La cata de rata. Compositor. Cata de rata. Cata de rata. Rata cata. Vamos a hacer bailarinas. Segué a la casa de gran hermano. Agarró la rata cata. Y salí desesperado. Aparte, la rata cata está llorando. ¿Qué le pasó? Y se sensibilizó. Y no sé. Tu entrada de la persona. ¿Qué? Pero venía acá. Gran farsante. Gran farsante. Iconic bitch. ¿Qué pasó ahí? No, estás llorando. ¿Y viste lo que es Romina en esa foto? No, no, no. Estás llorando en serio. Y sí, se puso un poco. Hijo de amor. Bueno, yo voy a dormir con los chicos. Le puso un poco feliz. Para no tener problemas. Obvio. Sí, me tiró tipo, que no duermo acá, que no sé qué. Le dije, mirá Cata, me parece que no, o sea, estás re flasheando. Pero bueno, ahora pedí tus sábanas para... No, no. Hay algo que sí. No puedes dormir con sábanas sucias. Ya me llegaron las sábanas, me llegó la valija mía. Oye, yo te voy a la cama. Ya tengo todo. Esa es la campera que está decorada. La siempre, ¿no? Sí, esa es la... ¿Te la podés poner? Esa es la americana. Esa es la que se usa para andar en moto. Esa es la que se usa para andar en moto. No. En el video presentación yo estaba con una campera cheña llena de flecos. Con esa entré. ¿Cancelable desde Lola a...? ¿Quién me la cago? El chino. ¿Quién es? No. Le quiero preguntar si le pasó con nosotros, pero no me puede decir. ¿El qué? No, no me preguntes nada. No, no puedo. No, no, porque me puedo meter en líos. Rata Cata. Me domina. No. Rata Cata. No. Rata Cata. Rata Cata. Rata Cata. Hashtag Rata Cata. No. Esa fue la bosta. ¿Quién? ¿La Rata Cata? Rata Cata. No. Afuera dice encima. Hola, Rata Cata. No. Afuera. Recién eso estuvo mal. Porque yo... ¿Qué pasó? A ver, pre cámala. A ver, dame la cara. Cariño. Tenés cuidado. Tenés cuidado. ¿Qué te pasa, boluda? En serio, Oklahoma. No, pero es un chiste. Yo sé que es un chiste. No, no. Yo sé leer cuando es un chiste. No, pará, pará. Yo sé leer cuando es un chiste. Vamos a ver si interior hajito.